El Día de los Forajidos Jamás pensé que Halkrein se atreviera a poner esa alambrada. Es más que una alambrada. Mil cabezas de ganado morirán de hambre y de sed. Venga, Blaze. Solo tienes que cruzar sus tierras una vez al año. Podría llegar a un acuerdo. Ya es demasiado tarde. Le dije a Crane lo que pasaría si la colocaba. Blaze, hemos cabalgado juntos muchas millas. Y siempre he estado de tu parte. Pero no creo que una alambrada sea motivo para dejar viuda a su mujer. ¿En qué has estado pensando todo el invierno? ¿En esa alambrada de Crane o en su hermosa mujer? ¿En qué has estado pensando todo el invierno? ¡Feliculio! ¡Feliculio! ¡Gracias! 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 De las cercas, de las alambradas de espino Lo sé, se lo advertí a Hal Crane cuando me hizo el encargo del alambre Eso no te impidió traérselo ¿Qué querías que hiciese? No había motivo para negarme Es todo cuanto deseaba oír Hal es un hombre terco, no se dará por vencido, solo es un granjero Creo que la pistola que lleva no sabe utilizarla Hola, señora Crane Hola, Vic ¿Dan? ¿Señor Staret? Si me da la lista, se lo prepararé enseguida Y podrá irse antes de que anochezca No, no nos vamos Hal quiere pasar aquí la noche El café ya está Hola, señora Crane ¿Le apetece una taza de café? Gracias, Arnín No sé si debo Hacía mucho tiempo que no venía al pueblo Y le prometí a la señora Preston que la visitaría Venid, muchachos Mi café es mucho mejor que lo que tomáis en el rancho Sí, entra y tómate una buena taza de café con nosotros ¿Quieres sentarse, señor Staret? ¿Sabe una cosa? Me alegro de que su marido haya decidido poner esa cerca Queremos más colonos y menos ganado No es un comentario muy agradable, Ernín No te lo tomes a mal Pero es que así, así no hay quien se case Lo que quiero es un marido Y no un vaquero que gane 30 dólares al mes Y duerma en un camastro Quiero un hombre con una granja Y con tierras para cultivar Me temo que al señor Staret Le preocupan más sus tierras de pasto Que buscarte un marido Estoy seguro que pronto encontrarás uno Ernín, ¿dónde has puesto la manteca? Oh, padre Ahora que empezábamos a hablar ¿Cómo lleváis el invierno? Es un invierno muy duro Oh, disculpe, señora Crane Aún prefiero un trago de whisky A una taza de café Discúlpeme Te espero en el hotel ¿Qué quieres decirme, Helen? Ya no te amo, Blaze Espero que lo entiendas y lo aceptes No puedo No ves que nos equivocamos No me preocupas si estoy equivocado o no No quiero sentirme como una extraña En mi propia familia Siento vergüenza cada vez que Hal me mira No puedo más Hemos de terminar con esto Te casaste con él Y ni siquiera sabes por qué razón ¿Piensas pasar el resto de tu vida junto a él? Cuando Hal y yo llegamos aquí Debiste pedírmelo Nos habríamos ido a otra ciudad a empezar de nuevo Hubiese hecho cualquier cosa por ti Cualquier cosa Cometí ese error No estoy orgullosa de lo que hicimos Y yo no estaré si te dejo con él Habría sido una buena esposa con tu ayuda Solo me preocupa lo que va a pasar Nos encontraremos una o dos veces al año Yo te llamaré señor Staret Y para ti yo seré la señora Crane Es lo que pasará No debes luchar Contra tu voluntad Este invierno he tenido tiempo para pensar en nosotros He tomado una decisión Voy a ser la mujer de Hal Crane Siento que me digas eso Todo debe ser como Blair Staret desea Si no quiere que los granjeros se establezcan aquí Utiliza las armas Si desea a la mujer de otro Lo mata para conseguirla Es que no tienes compasión, Blaze No encontrarás mucha más compasión en el hotel Vaya tiempo nos espera Si hay tormenta Tú y Dan no vais a poder salir de aquí Tendréis que quedaros hasta que pase Yo no estaría tan seguro Oye George Mi caballo cogea de la pata delantera ¿Podrías echarle un vistazo antes de acostarte? Puede que mañana ya no necesites tu caballo Ya viene Veo que has comprado el petróleo Cinco galones, como dijiste Tenemos una reunión No parece muy divertida Y no lo es Hablo por todos los presentes, Blaze No queremos más conflictos con los colonos Yo no los empecé Blaze, ¿por qué no me devuelves ese petróleo? ¿No lo has pagado, Dan? Claro que lo hice Pues vigílalo ¿Puedo hablar con usted, señor Starrett? Supongo que habrá visto mi carreta Sí Pronto comenzaré a levantar la alambrada en mis tierras Pase lo que pase Esperaba que lo haría ¿Qué piensa hacer al respecto? Mañana regresaré a casa Como hace mucho frío haré un fuego en el camino Y el petróleo es la mejor forma de quemar una carreta Le juro que si la quema yo le... Hal Por favor ¿Qué es lo que pienso hacer? Subir a mi habitación e intentar dormir Le he hecho una pregunta, Starrett Lo decidiré cuando me levante mañana He de saberlo Usted quiere adivinar el futuro Y eso es algo que nadie puede saber No le tengo miedo El señor Starrett y yo vamos a tratar un asunto ¿Puedes disculparnos, querida? Me imagino que al señor Starrett no le importará que esté aquí Su esposa tiene razón No me importa Lucharé por lo que creo, Starrett Y moriré si hace falta ¡Pero lucharé! Habla demasiado, granjero Es un bocazas Hace un año llegó aquí con su vieja carreta Buscando un lugar donde establecerse Y se quedó ¿Sabe por qué es un buen sitio para vivir? Cuando Dan y yo llegamos aquí Víter era el pueblo con más ladrones y asesinos de todo el territorio La vida de un hombre valía tanto como una bala Ninguna mujer estaba segura ni en la calle ni en su propia casa Hizo falta algo más que un montón de palabras Para librarse de esos canallas que infectaban este pueblo No lo hicimos solo Dan y yo, ¿no? Pero sí contribuimos Nos enfrentamos a ellos y al frío Mientras usted estaba en su casa sentado delante del fuego Nadie nos lo agradeció Nadie nos pagó Lo hicimos porque creímos que lo teníamos que hacer Todo lo que usted ha hecho es llegar y levantar su asquerosa granja Y decirme que tiene más derecho a vivir aquí que yo Señor Crane Dijo que lucharía por lo suyo Eso es lo que yo he hecho y es lo que pienso seguir haciendo Y ningún criador de cerdos me lo va a impedir Dame una botella, Tom No mates a mi marido Él quiere matarme a mí Han no ha disparado una pistola en toda su vida No debería llevarla No es un cobarde No suplicará por su vida Pero yo sí lo haré Te lo ruego ¿Por qué no hablas con él? No me escucharía Estoy segura ¿Y por qué de hacerlo yo? Oh, me amas, Blaze ¿Quieres que me vaya contigo al rancho? Pídeme lo que quieras Pero no mates a Hal Te lo suplico Tu marido es muy terco Si él no se da por vencido, yo tampoco lo haré Le diré que ya no le amo Te buscará Y todo acabará de la misma forma Eres muy cruel Sé que no piensas lo que dices ¿Por qué te comportas así? Porque no puedo sentir lástima por alguien a quien odio A mí también me odias Dile a tu marido que coja su carreta y se vaya del pueblo Lo he intentado Sabía que sucedería He esperado este día todo el invierno Inténtalo de nuevo Y marchaos de aquí Te tiene miedo Pero no es un cobarde Antes preferiría morir Entonces así será Siento haberle molestado, señor Staret 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 Y vergüenza Ya esta en su casa Ya esta en su casa Con fruto No, no. No, no. No puedo moverme, Blaise. No puedo. ¡Espere! No toque ese petróleo. Vuelva a su casa. ¿O lo lamentará? ¡Dan! ¡Dan! Haz rodar la botella. Cuando caiga, dispararemos. ¡Hazla rodar, Dan! ¿Necesitáis algo, forasteros? Sí, quizás. Buscamos un lugar tranquilo. Estamos discutiendo un asunto privado. Oh, disculpen. No pretendíamos molestarles. Quitadles las armas. No hay nada en esta ciudad que os pueda interesar. Le sorprendería saber lo que buscamos. El camino termina aquí. Tendréis que dar la vuelta. El camino está cortado. ¿Quién nos persigue? La caballería. Les llevamos dos días de ventaja. La caballería no se molestaría en perseguir a siete hombres. Capitán Jack Brun, del Ejército de los Estados Unidos. Antes. ¡Ey tú! Prepara comida para mis hombres. Te pagaremos. Sí, señor. La caballería no se detendrá a descansar. Mis hombres, sí. ¡Escuchad! Si hacéis lo que yo os digo, todo saldrá bien y no tendréis ningún problema. Aunque es mejor que sepáis con quién estáis tratando. Este Space disfruta haciendo daño a la gente. Tex, no dudará en mataros de un balazo si hacéis algo que le moleste. Denver. Es indio. Odia a los blancos. En lo que se refiere a mujeres, le da lo mismo de qué raza sean. Baus. Es un viejo zorro con buena puntería. Incluso borracho es el hombre más rápido en todo el territorio. Shorty. Ha luchado a mi lado. El muchacho aún es muy joven, pero aprende muy deprisa. Le creo. Y han matado sin ningún motivo. No queremos más muertes. Y para asegurarnos... Denver, Baus. Llevaos a ese borracho y recoged todas las armas de la ciudad. Y destruirlas. Y no perdéis el tiempo metiéndose en líos. ¿Cuántas personas viven aquí? Horas veinte. ¿Quién es la ley? Nosotros somos la ley. Ahora ya no. ¿Por qué no empezamos, Brun? Podemos hacer en este pueblo todo lo que se nos antoje. ¿Dónde se han escondido todas las mujeres? Dejadlas en paz. Solo las tomaremos prestadas. Luego las devolveremos. Mujeres no. Ni whisky. Ni disparos. Tenemos más de cuarenta mil dólares en oro en las alforjas. Nos divertiremos cuando termine todo esto. Va a ser un día muy largo, capitán. ¿Algo que objetar? No. Era por hablar. ¿Por qué no echamos un trago? Uno. No puede ser. Una orden es una orden. ¿Tienen médico aquí? El doctor Langer. El veterinario. Junto a la barbería. ¿Ese Langer sabrá sacar una bala? Quizás. Aquí lo veis. Creo que piensas demasiado en las mujeres. ¿Quién es? Mi esposa. ¿Quién es? Solo hay cuatro mujeres. ¿Quiere que sus hombres se peleen por ellas? Tex. Pace. Mirad arriba. Que baje todo el mundo. Shorty. Llévate a estos al almacén. Coge a todas las mujeres y mételas allí también. Diles que se queden dentro y que no intenten salir. Mi esposa. Está arriba. Mis hombres no molestarán a las mujeres. A menos que yo les dé permiso. ¡He encontrado otra! ¡Venid aquí! Señora, váyase al almacén con las demás. ¡Ey, tú! Te dije que nos preparases algo de comer. ¿A qué esperas? Hemos cabalgado muchas millas, Capitán. ¡Eh! Esconde todo el alcohol que tengas. Ahora, vamos a ver a ese doctor. Cuando regresen los muchachos que esperen aquí. No quiero que salga nadie hasta que yo vuelva. Nada de whisky. Es una orden. Maneja bien a sus hombres. Me necesitan. Ven conmigo. La herida es muy profunda. Ya ha perdido mucha sangre. No me explico cómo sigue en pie. ¿Qué posibilidades tiene? Si fuese un caballo o un ternero, lo sabría. Pero nunca he tratado a personas. Aquí dice que un hombre con una herida profunda puede morir a causa de una hemorragia interna. ¿Y él tiene hemorragia? No sabría decirlo. ¿Quiere que lo mate? ¿Matarlo? Si Brun muere, arrasarán todo el pueblo. Y tú caerás el primero. Tienes que mantenerlo conmigo. ¿Cómo? No sé operar. Ni tengo el instrumental adecuado. Y aunque lo tuviese, no sabría cómo utilizarlo. Tienes que operarlo. Pero... ¿Qué estáis haciendo ahí? El capitán está esperando a que le saque la bala, doctor. El agua ya estará lista. Si Brun muere, te mataré. ¿Qué estamos esperando? Siéntese. Siéntese. Será mejor que beba un poco. Guárdelo. Esconda el whisky. Esconecero. Esconecero. Señor Staret, hábleme. ¿De qué? De cualquier cosa, señor Staret. Pero hábleme. ¿Dónde sirvió en la caballería, capitán? ¿Por qué lo pregunta? He oído algo acerca de un tal capitán Brun. Y de un incidente con los mormones en Utah. Me preguntaba si era usted. ¿Me ayuda, por favor? ¿Qué es lo que sabe? No. No puede ser usted. Sí, lo soy. Es curioso cómo el mundo hace cambiar la vida de un hombre. Podía haber ordenado retirada. Pero ordené abrir fuego. En West Point, me formaron para ser un soldado. Allí uno se olvida de que es un ser humano. Gracias. Dios. 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 No. Encárguese de su gente, y yo de mis hombres. Jin, quédate conmigo. Tengo sueño. ¿Cómo estás, Doc? No lo sé. La herida es muy grave. Quizá no pase de esta noche. ¡No lo sé! ¡No lo sé! He encontrado esto en la barbería. El capitán ha dicho que nada de whisky. Ah, no se enterará. Él lo sabe todo. Te habrían colgado en Casper si no hubieses ido por el capitán. Y yo estaría en la cárcel de Billet. Oh, Shorty, ¿por qué has roto la botella? Podríamos haber echado un trago. ¿No has visto lo que Brun hace con los que no le obedecen? Nunca he visto a nadie desobedecerle. Yo sí. Agradeceme que la rompiese. Yo le serviré. Celebro que usted y el señor Staret vuelvan a ser amigos. El señor Preston y yo estábamos preocupados. Así es. No, señor Staret. Eso importa poco ahora. ¿Hall y tú podríais ser amigos? Sí, tal vez algún día. Lo que Blaze necesita es casarse. Craiget ha cogido un caballo y lo está ensillando. Pretende salir de acá. Se ha vuelto loco. Nunca lo conseguirá. Vigilan la calle constantemente. Que no salgan las mujeres. ¡Claget! ¡Espera! Mi mujer está sola en la granja. Tengo que irme. No te dejarán pasar. Tienen a un hombre vigilando la calle. Lo intentaré. No te dejarás. Vigoricos, Martín. Tengo que irme. Bruns está muriendo. Lo he visto hace un momento y parece que se va a recuperar. Le queda muy poco tiempo. ¿Qué ocurrirá si muere? Comenzarán a beber y a pelearse. Tengo que sacar a Tommy allí. No, es mejor que te quedes aquí. No creo que tarden mucho en venir. No deberé encontraros aquí. ¿Dónde nos esconderemos? No sé. Aunque tuviésemos caballos, no podríamos salir con esta nieve. Tendrán que irse andando. Vuelva al hotel. ¿No me oye? Jin, te llamas así, ¿no? No me obligue a disparar. No creo que hayas disparado nunca a nadie. Esta puede ser la primera vez. ¿Qué quiere? Deja que se vayan las mujeres. No puedo hacerlo. Ya se acercan. ¿Les dispararás? Me han dado una orden. Hablaré con Bruns. No. ¿Quieres que sufran daño? No creo que Bruns lo quiera. ¿Permitirás que Tex y Pace se lo hagan? ¿Por qué no las has detenido? Es lo que intentaba hacer. Regresad al pueblo. No. Le dije que las mujeres no corrían peligro. No comprendo por qué no me ha creído. Tiene todas las cartas en su mano, Brun. Creí que las dejaría irse. Eso es todo. Podemos empezar a divertirnos, Jack. Mi nombre es Brun. No hay razón para esperar más, capitán. A mí me gusta la primera de la derecha. ¡Pues a mí la jovencita! ¿Lo va a permitir? ¿Y por qué no? Quieren emborracharse y divertirse. Podrían hacer desaparecer el pueblo entero y nadie viviría para contarlo. No lo consentirá. De la orden. Demuéstrele quien manda aquí. Señor Blaze, usted no cumplió su palabra. Porque pensaba que no podría dominar a sus hombres. Tex, baja el rifle. Que todos vuelvan a sus casas. ¡Y quedaos dentro! Tú. Espera. Es todo tuyo, Texas. Sin armas. ¡Cantamos! ¡No! ¿Te crees un hombre importante en este pueblo? ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! Denver, dadle una lección. Con los puños. Shorty, trae a ese muchacho. Ven aquí, chico. ¿Para qué quieres a mi hijo? Se viene conmigo. Tú a tus amigos no les importas, pero no dejarán que le pase nada a tu hijo. Y harán lo que les diga. No te preocupes. No te preocupes por el chico. Yo cuidaré de él. Te lo prometo. Ahora vete. Por favor. ¿Se irán mañana al amanecer? Claro. Brun se encuentra mejor. Ahora están todos en el hotel. Bien. Hal te agradece lo que hiciste. Puedes creerlo. Vuelve con él. Le dije que venía a verte. Le pedí que me acompañara. Y contestó que viniese sola. Creo que lo sabe todo y lo comprende. ¿Qué hay que comprender? Tú eres su mujer y yo un extraño. Vuelva con su marido, señora Crane. Gracias, Blaze. Gracias por entenderlo. No debiste haber venido, Hernán. Quiero ver a Bobby. Él está bien. Pero este no es lugar para ti. Por favor. Vete a casa. Antes he de ver a Bobby. No, no. Por favor, no. Obedéceme o te rompo el brazo. No, por favor, no. Deja al chico Pace. Brun ha escondido el whisky. Quiero que el chico lo busque y me traiga una botella. Pídeselo a Brun. Ahora das tú las órdenes. Solo es una sugerencia. ¡Ah! 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 Devuélvesela cuando se tranquilice. ¡Vete de aquí, Arnil! Él se viene conmigo. Espera. Lo siento, no puedes llevártelo. Ella no ha hecho nada. ¡Déjela! No voy a hacerle daño. Él es bueno. Es igual que los demás. ¿Por qué has venido? He venido a llevarme a Bobby. Así empeorarás las cosas. El chico se queda aquí. ¿Pero no has visto lo que le estaban haciendo? No se repetirá. Tiene que quedarse. No hay más remedio, Arnil. ¿Cómo está, madame? Ha venido a ver a su hermano. Ya se iba. No hay prisa. ¿Cómo se llama, señorita? No quiere que molestemos a las mujeres. Yo no la traje. Está aquí porque ella quiso. Eso me deja las manos libres. ¡Quieto, Pace! No es momento de pelearnos. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no nos la jugamos? Vete. Bobby, dile a tu hermana que se vaya. Márchate. Yo estaré bien. ¿Por qué te tomas tantas molestias, Gene? Yo soy tu amigo. Estamos en el mismo bando, ¿no? Claro, Pace. En el mismo bando. Somos amigos. ¿Te apetece una taza de café? Sí. Gracias. Brum me preocupa, Doc. ¿Cómo está? Mejor. Todo marcha bien, doctor. No se morirá. ¿Es que quiere que se muera? No, claro que no. ¿Qué te ha dicho? Créeme, Tex. Algo le pasa a Brum, lo sé. ¿Ah, sí? ¿El qué? Tiene buen aspecto, capitán. ¿Dónde está el muchacho? En la cocina, con Gene. No quiero que nadie le haga daño al chico. ¿Qué íbamos a hacerle? Es mejor que esté con Gene. Eh, Brum, ¿por qué no abrimos una botella? Solo un trago, se lo prometo. Uno solo. Quiero que todos los hombres se preparen. Nos iremos al amanecer. No nos iremos mañana, ni pasado. ¿Habéis visto el tiempo que hace? No nos iremos. Daría lo que fuera por un trago. Robamos esa paga del ejército. Luchamos. Cabalgamos. ¿Para qué? ¿Para estar aquí sentados cumpliendo órdenes? Capitán, ¿por qué se empeñan mantener las órdenes? Los hombres no se merecen que les trate así. Tenemos el pueblo en la palma de la mano y de poco nos sirve. Estar dos días más aquí me van a parecer dos años. Quizá no podamos contenernos, Brum. Le di mi palabra a la gente de este pueblo. ¿Por qué? ¿Para hacerse lo importante? Conteste a eso, Brum. Bebed y comenzaréis a pelearos por esas mujeres. Quiero salir mañana por la mañana, con seis hombres, como vine. Hoy es sábado. Invite a las señoras a una pequeña fiesta. Podemos beber café y bailar con ellas. Nos vendrá bien divertirnos. Sí. Lo único que pretendo es hablar con esa jovencita. No tendrá que bailar conmigo si no quiere. Sin alcohol será un sábado tranquilo. Ya verá, capitán. Está bien. Si. Rijos. Un baile y me la devuelves. Si hubiese bebido, sabrías que es bailar. Tal vez por un cambio pronto de opinión. No dejaré que Peis te toque. ¿Te crees mejor? No quise decir eso. Tienes razón. Soy uno de ellos. Si no quieres, no tienes por qué bailar conmigo. No te vayas. ¿Por qué no bailamos? Solo quiero mirarte. Creo que Tex ya no puede dominarse más. ¡Gαι! ¿Puedo bailar con la señora? Ahora. Algún día Prune me las pagará. Muchos lo han intentado y han muerto. ¿Por qué nos obliga a hacer esto? Madame, hay cosas peores que bailar con esos hombres. Por favor, déjenos ir. Pronto. ¿Por qué tuvieron que venir aquí? Debería estar agradecida. Si no es por nosotros, su marido estaría muerto. Blaise no hubiera disparado contra él. Señora Crane, cuando mis hombres y yo nos marchemos, habrá disparos y usted se quedará viuda. Shorty. 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 ¿Se divierten, caballeros? Sí. Brune aguantará mucho. Le he inyectado una buena dosis de morfina. Eso le hará sentirse mucho mejor. Pero en cuanto se le pase el efecto de la dosis, comenzará a toser y la herida empeorará. Y si decide montar a caballo, morirá sin remedio. No esperaba escuchar música esta noche. Se han llevado a todas las mujeres al salón para bailar. ¿Bailar? ¿Y qué piensan hacer sus maridos? Nada. Solo esperar. Crane quería ir a hablar con Brune. Si lo hace, creo que sus hombres te van a ahorrar el trabajo de matarlo. ¡Ahora! ¡Vamos allá! ¿Ahora es usted quien manda? No. Usted no sabe nada acerca de las montañas. Aquí tenemos tormenta, pero no sucede lo mismo en el valle. ¿Ha venido a hablarnos del tiempo? No me extrañaría nada que los que les perseguían hayan encontrado su rastro y vengan hacia aquí. ¿A qué se debe esa preocupación por mis hombres y por mí, señor Staret? Estar aquí no les beneficia en absoluto. Si llega la caballería no podrán escapar. Hasta un soldado raso se daría cuenta. ¿Nos sugiere alguna cosa? Sí. Hay una ruta a través de las montañas. Sin caminos, sin senderos, pero hay un modo. Yo he pasado. Miente. ¿Por qué no ha ido esta mañana por allí con las mujeres? Es demasiado difícil. Incluso para... algunos hombres. Está mintiendo. Lo sé. Miente. Pronto lo sabremos. Vendrá con nosotros. Nos guiará. No lo encontrarían sin mí. Shorty, recógelo todo y prepara los caballos. Nos vamos al amanecer. Jean, llévate a las mujeres de aquí. Mientras sea. Estoy del según 하나� equals. Más NFL beamos el problema. ¡T We jubili! Nuestro Podcast del mundoける diario de aquí. ¡Es un sellón imãzamiento! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No tengas miedo. Nos iremos enseguida. ¿Necesitas alguna cosa? ¿Tabaco? No, gracias. No fumo. Nunca te olvidaré. Adiós, Jin. Adiós, Arnin. No te vayas con ellos. He de irme. Quizás vuelva, pero he de irme. No volverás. No hay forma de salir de las montañas. No hay forma de salir de las montañas. No me hubiera. No, no hubiera. No. No hubiera. No, no, no hubiera. ¡Blaze! No hay ningún camino en las montañas Nunca dije que existiera Dije que había un modo de salir Basta de palabras, me ha mentido Mátalo ¡Espera! Le diré por qué le mentí No me interesa Se está muriendo, Brun ¿Le interesa? ¿Cómo quiere morir? Es un hombre, no un animal Puede irse de aquí y morir en paz O quedarse con sus hombres Y entonces morirá como un cerdo Quiere provocar otra masacre ¿Qué va a hacer, Brun? Te lo dijo Ernín, ¿verdad? Yo no dije quién fue A Ernín le debes de gustar ¿Qué crees que le hará Peiss cuando Brun muera? No le dejaré ¿Estás seguro? Yo no estaré aquí para ayudarte Espere un momento Yo sé por qué lo hago Y también por qué lo hace Jean ¿Y usted? ¿Qué motivos tiene para morir? Sé lo que estoy haciendo, Brun Vámonos de una vez Todos los idiotas tienen sus razones ¿Qué motivos tiene para morir? Ernín ha dicho la verdad No existe tal ruta ¿Quién sabe? Quizá yo encuentre una Ni tan siquiera sé a dónde iremos Si vas con ellos, estoy segura de que no volverás Probablemente ¿Por qué lo haces? No hago nada especial Tan solo librar al pueblo de unos canallas No eres el mismo que quería matar a Hal Te había juzgado mal ¿Qué más da? ¿Haces todo esto por mí? Me gustaría saberlo, Blaze No, lo hago por mí mismo Aquella noche en el hotel Cuando me pediste que no matase a tu marido Me vi unos instantes en el espejo Y no me gustó lo que vi No soy diferente de esos hombres Que tomaron al pueblo por la fuerza Pero ellos quieren seguir siendo lo que son Eso es todo, señora Crane No, 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 no En marcha No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me encuentro mejor Creo que lo lograremos No hay forma de lograrlo ¡Vamos! 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 ¡Blaze! ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito otro caballo. ¿Por qué no coges uno de Cargatex? ¿Jean? Desmonta. ¿No has oído a Brun? Y deja tus alforjas donde están. ¿Y mis seis mil dólares? No te los puedes llevar. Desmonta. Sigue las huellas. Y mantén siempre el viento a tu espalda. ¡Desmonta! ¡Jean! No necesitarás las armas. Cuando quiera podemos continuar, señor Blaze. Vete, hijo. Saluda a los soldados de mi parte. ¡Vámonos! Estatamente. ¡Vámonos! ¡Vámonos!! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Capitán Brody! ¡Capitán! ¿Qué le pasa? ¡Tex, ayúdame! ¡Esperad! ¡Tenemos que detenernos para que él descanse! ¡No pararemos! ¡Monta, Blaze! ¡Gracias! ¡Capitán Brody! ¿Por qué me dan las gracias? ¡Monta! Si no lo hago, ¿me matarás también? Le necesitamos, Tex. No nos iremos hasta que no los enterremos. ¿Sabéis? Después de todo, hemos tenido suerte. ¿Suerte? Sí. Al principio salíamos a 6.000 dólares cada uno. Ahora hay 18.000 más para... ...repartir... ...entre cuatro. Le toca a Dender. ¡Gracias, Lister! ¿Qué estás buscando? ¿Ves algo? No mucho. No hay nada que ver. ¿De verdad conoces el camino? Sí. Mientes y lo sabes. Estoy seguro. Date la vuelta y te enseñaré lo que un indio hace con un mentiroso. ¡Legúntate! 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 ¡Éramos demasiados para el reparto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Venid aquí! ¡Regresad! ¡Venid aquí! ¡Entendamos un fuego! ¡Venid! ¡Espera! ¡Espera, Tex! ¡Tenemos que buscarlo y traerlo! ¡Le necesitamos! ¡Le disparé al caballo! ¡No te preocupes! ¡Ya volverá! ¡Ahora intentamos la hoguera! ¡Tenemos caballos, comida y armas! ¡Ya regresa! ¡Maldito viento! ¡A los caballos también les molesta! ¡Anciéndese fuego de una vez! ¿Qué haces? ¡No tengo más cerillas! ¡No me queda ninguna! ¡Ninguna! ¡No tengo más cerillas! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.